De la fiesta a los campos chilenos Un rodeo es lo mejor Saliendo pa' los corrales Contento que es un primo Ahí van los guasos Con su animal Luciendo mantas tan lindas Como las quintas de un gran guitar Luciendo mantas tan lindas Como las quintas de un gran guitar Que lleva el avión por la media luna Junto a la bandera le hago la taja Y si se le pasa la llevo a fortuna Me con que la saco con la corona Yo soy un buen payador que tengo payas por miles Y brindo por el señor Sebastián Piñera El futuro presidente de Chile Las pontas y las ramadas Invitan a remboler Con centos vasos de ponche Y chinas que bailan bien Y si se le pasa la llevo a fortuna Me con que la saco con la corona Y si se le pasa la llevo a fortuna Me con que la saco con la corona Y si se le pasa la llevo a fortuna Bueno, estamos en Rancagua En la media luna de Rancagua En el Champions de Chile La fiesta guasa por excelencia La fiesta del campo Donde recogemos lo mejor de Chile Sus tradiciones, sus raíces, sus historias Y además El rodeo es un deporte Que enseña muchas cosas Enseña a trabajar en equipo Enseña que hay que espolear A los animales y también al país Para que galope y avance hacia el futuro Enseña que hay que llevar bien las riendas Firme en las manos Enseña que a veces hay que apurar al animal Cuando queremos apurar el trabajo El progreso Y a veces también hay que saber atajar Cuando tenemos que atajar la delincuencia O la corrupción Así que el rodeo es mucho más que un deporte Es una forma de vida Es parte de nuestra tradición Es parte del alma de Chile Pero además Es una muy buena escuela Que el pase compadre Que el atajo con la colorada